Música 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 Y estás tipo en mis manos Me abandonas este año Música Música No se puede remediar, no se puede remediar. No haces mi cante de su vida, de poder dentro de mi caño de su alma. No sabés que harás caso de mi muerte, de la radiación. No se causa esa mutación, no se puede remediar. No sabés que harás caso de mi muerte, de mi muerte, de mi muerte. Mi corazón es cura, de la radiación. No sabés que harás caso de mi muerte, de mi muerte. No sabés que me encuentras contra ti. No sabés que eligen leur장을 encontrar. No puedo creer que lo vaya a hacer 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 ¡Gracias!